Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Tino Tino y espero que estés muy bien. Y en este video te voy a enseñar cómo utilizar el Miss, Miss, ¿ok? Que es M-I-S-S, Miss, ¿ok? Tiene dos funciones. La primera es de extrañar I miss my girlfriend, I miss my girlfriend, extraño a mi novia o I miss the bus, que me perdí el transporte, ¿ok? Perdí mi bus, mi autobús, ¿ok? O sea, me dejó, lo perdí, ¿ok? So, recuerda, extrañar I miss my girlfriend, ¿ok? Extraño a mi novia. Entonces, en pregunta, recuerden, es rutina Entonces sería, do you miss your girlfriend, ¿ok? Do you miss your job, extrañas tu trabajo, entonces muy fácil, ¿ok? So, recuerda, el uso de Miss para decir extrañar o perder, perderte algo Otro ejemplo, I missed my English class yesterday Me perdí mi clase ayer, la de inglés, ¿ok? I missed my English class yesterday Bueno, soy Tino Tino, recuerda compartir todos estos videos con tus amigos, colegas, familiares Primos, hermanos, todos, todos, para que se beneficien de estos videos, ¿ok? Y no olviden darle like a la página para que siga subiendo más videos Porque con eso me dicen que les ayuda Alright, so, see you, bye 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 bye